Ocampo ha hecho mucho por esta camiseta, muchísimas cosas. Ha sido capaz con un gol de levantar a un estadio entero. Esto es tuyo. Me da mucho gusto que al inicio de mi carrera pude jugar contigo y aprender de ti. Te digo que nos dejas marcadas a muchas de por vida en nuestra carrera. Sentir la camiseta, sudarla. Saben que están en nuestra casa y a México en casa se les respeta. Hay que salir a la cancha, pisar firme, con mucha personalidad y no me queda más que desearles mucho éxito. Vamos con todo y vamos por esos tres puntos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gracias!